Música Cantan gloria los cantares desde la tierra al confín Vibra el sonoro clarín que esparce en notas galanas Saludando con su diana la tierra de San Martín Música 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 Infinito espejo del atardecer, se llenó de encanto toda mi alma entera Y hasta me parece llegué a merecer Frente a la espesura de aquella enramada, la que me envolvía en mi peregrinar Al tosco paraje de paso carreta, hoy quiero dichoso así recordar Música 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 Un ragido que es motivo para evocar al maestro Llenan el alma las notas de un acordeón que oí soliosa Porque se ha ido su dueño junto al eterno Tupá Don Carlos Talavera descansa en paz Música 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 Música